Bueno Chuck, a pesar de que podríamos haber escuchado a Red decir algo importante sobre Warren, tenemos que cambiar su voz de Miguel a Javier. Sale y vale, tenemos que cambiarle la voz de Miguel a Javier. Tienes toda la razón, puedes cambiar mi voz. Es una buena idiota, mis amigos le van a cambiar su voz, Chuck. Chuck ya va a cambiar la voz. Iniciando cambios de voz, remover voz antigua, Miguel, reemplazar con nueva voz, Javier. Aplicar nueva voz, aplicando nueva voz. Ya está funcionando ahora mismo, ahora coma esta pastilla de cambio de voz. Chuck ya le cambió la voz, ahora diga algo. Bueno, ya encontraste mi antigua voz que iba a tener. Ahora vamos a aprovechar para ir a la playa la siguiente semana. Pero podemos ir todos, hasta Ned y su esposa, incluyendo a tu tía Paula XDD. Cierto, puedo enseñar a todos el juego de voleibol, porque a mis alumnos les enseño esto y a nadie falta, ¿verdad? Nada, no creo. Está mi esposo Warren, mis niñas y Ned con su esposa. Bueno, partamos XDD. Vas a ver cómo ligamos rápido. Métale fondo B. Ahora se fueron, no podremos alcanzarlos. Solo hay que ir corriendo para alcanzarlos. Cierto, solo buscamos un coche veloz para seguirlos. Buena idiota Chuck y los Blues, vamos a alcanzarlos. Conflcla, solo estoy esperando vos. Gracias.